El día de hoy, 11 de mayo de 2018, nos encontramos muy emocionados y muy contentos en la Asociación Educativa Ventana Abierta, a la cual yo represento como su presidenta, porque estamos aquí esta mañana para firmar un convenio con la Asociación Perú de Fiesta, que está representada por su directora, la señorita Miriam Hacienda Colivera, que es además una artista internacional que nos acompañará a lo largo de este proceso del convenio, en el cual, como ustedes saben, con la ventana abierta, tenemos el objetivo y la finalidad de incrementar los estándares educativos y académicos de nuestro país en general. Así que este convenio, esta alianza estratégica con Perú de Fiesta, devendrá precisamente en el éxito y la satisfacción de todos ustedes a través de estas dos instituciones. El día de hoy firmaremos este convenio que tengo yo aquí en mis manos y que ha sido realizado por nosotras dos como representantes de cada una de nuestras instituciones. En el convenio se establecen un poco los lineamientos del trabajo que tendremos. Tenemos también unos programas en los cuales los vamos a invitar a todos ustedes a participar. Tenemos en esta etapa de inicio del convenio cuatro programas, un programa de laboratorio pedagógico que está dirigido básicamente a estudiantes escolares y universitarios de los primeros años para hacer el acompañamiento pedagógico en todas las áreas. El programa de artes escénicas que estará a cargo del director Carlos López Smith, con quien trabajaremos en las diferentes fases y procesos, desde personas que quieren por afición aprender artes escénicas hasta aquellos que quieran hacerlo de una forma más profesional. Tenemos también un programa de capacitación profesional dirigida a todo tipo de profesionales, educadores, contadores, jueces, fiscales. Tenemos ahí una amplia gama de cursos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los grupos a los que vamos dirigidos y un programa de idiomas que incluirá el inglés, el francés y el español para extranjeros. Entonces, en el marco de esta alianza, estamos sacando estos cursos y estos programas en los cuales los invitamos a todos ustedes a participar. Funcionaremos en la sede de Perú de Fiesta, que está ubicada en Girón, Arica, 191 Surpo, así que están gratamente invitados. Quiero ahora cederle la palabra a Miriam Asenjo, quien está aquí para la firma del convenio. Buenos días, Miriam. Muchísimas gracias. Feliz de que al fin podamos firmar este convenio y que esta alianza traiga muchos frutos para ambas instituciones. Me siento muy contenta de hacer posible la firma de este convenio y están todos invitados a nuestro local en Perú de Fiesta. Girón, Arica, 191 Santiago de Surpo. Bienvenidos. Entonces, estamos listos ahora para la firma del convenio. Voy a dejar que Miriam firme los dos juegos correspondientes y luego yo haré la misma función. Con esto queda establecido el convenio de esta mañana. Listo. Muy bien. Perú de Fiesta ha terminado con la firma del convenio y ahora le toca a ventana abierta. Bien. Y con esta última firma, entonces, damos por finalizada la firma del convenio. Un placer. Un gusto. Un gusto poder trabajar junto contigo y los esperamos a todos en los programas que les estamos anunciando y que están en todas nuestras redes y en nuestra página web. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.